Ok, acá tenemos nuestro equipo de demostración, les voy a enseñar las diferentes partes. Acá tenemos la caja, el Electric Sever 1200. Acá tenemos nuestro motor de aire acondicionado. Este es el cable de entrada, por acá entra la electricidad. Acá tenemos nuestro medidor. El cable rebobinado, que representa 10 a 15 metros de distancia en la casa o en un negocio, vamos a decir. De ahí entra para esta caja. Este medidor acá va a medir exactamente qué está consumiendo este motor. Ok, entonces vamos a ver, lo prendemos. Vamos a ponerle un watts. Muy bien, ahorita está consumiendo 185 watts. Ok, lo que el motor realmente necesita o lo que está consumiendo es 160 watts. Entonces, usted le está pagando 20 watts extra a la compañía eléctrica. Ahora vamos a prender nuestro aparato. Quiero que vean la luz que se prende. Muy bien. Vio que bajó 20 watts. Ahora sí realmente está pagando lo que este motor realmente está consumiendo. Ok. Ahora, ¿cómo se hizo eso? Básicamente el Electric Sever recicla la energía perdida de este motor. Va, recicla, pum, se la da. ¿Veis? Ahora les voy a enseñar otra cosa aquí. Quiero que lo vean. 167. Lo voy a pagar el Electric Sever. De nuevo, 185. Eso es lo que está pagando ahorita. Si se compra el Electric Sever. Tiene ahorro. Ahí está su ahorro. Muchas gracias. Gracias.